Salvamento Marítimo rescataba a 52 personas que viajaban en esta patera. Consiguieron llegar hasta el sur de Gran Canaria. Una vez en tierra, el delicado estado de salud de varios migrantes les obligaba a trasladarlos al hospital. Entre ellos a un menor de unos 5 años que se encuentra en estado crítico y que tuvo que ser reanimado en el mismo muelle. En la embarcación viajaban 8 niños más, de los cuales 6 han tenido que ser evacuados por hipotermia. También una mujer embarazada. Llevaban entre 3 y 4 días en el mar y todavía está por confirmar si se trata de una de las 4 pateras que busca salvamento marítimo y en las que viajan más de 145 personas.